El Seminario de la Escuela y amenazó con sacar un libro, y bueno, qué mejor excusa que esa para traerlo de nuevo a nuestras aulas y que nos cuente todas estas novedades en torno a Instagram y sobre todo que nos habla de su experiencia con esa comunidad, bueno, más que una comunidad, en el fondo un movimiento, ¿no? Instagramers, que está batiendo todos los récords y seguro que vosotros que os movéis mucho en redes sociales, pues lo estaréis viviendo. Bueno, no voy a hablar de la experiencia de Frild, ya que es contrastada, él os hablará un poquito ahora, me decía, de su bio, y simplemente, bueno, darle pie y animaros a darle un aplauso para que empiece con ganas. Bueno, muchas gracias, Carlos, y a la escuela por invitarme otra vez. Entrar con ganas para mí es fácil, porque es lo que más me gusta en la vida, es hablar en público, me chifla. Creo que intentaré acabar mi vida profesional hablando con gente. Ya lo hago mucho, pero dedicarme, bueno, a esto. Puedes entrar, ¿eh? Vamos a tener aquí una sucesión de gente que va a entrar y les vamos a saludar cuando entren. Bueno, lo primero que quería preguntar, ¿quién de vosotros ya estuvo aquí cuando hablé la última vez? Una. Vale, fenomenal, porque hay solo una persona que va a tener que aguantarme dos veces, decir más o menos lo mismo. Intentaré, no obstante, cambiar algunas cosas. Hay nuevas cosas sobre las que comenté aquí en enero. Esto es un poquito una ponencia que suelo dar a todo, a empresas. Incluso la semana pasada estuve en Orange con unos cuantos directivos de toda Europa que están reflexionando sobre el futuro de las redes sociales en la compañía. Y yo vine con esta parte de esta presentación para abrirles un poco los ojos a lo que es hoy la vida. Y cuando acabamos el workshop me dijeron, wow, wow, nos has abierto los ojos sobre muchas cosas. ¿Os queréis sentar aquí? Aquí conmigo muy cerquita las dos. Vas a ver. Y es curioso como que digo cosas que son muchas veces tan rutinaria y todos vais a decir, ah, pero sí, esto lo sé, esto también y esto también lo he visto y esto también lo siento. Pero cuando te lo cuentan todo de golpe, dice, tienes razón, jodido francés este. Entonces me llamo Filip González García Sánchez Castaño Vicente Rúa Ibáñez y no sé qué más. Tengo ocho abrigidos extremeños. Soy francés, nacido en París y hace unos cuantos años estudiaba como vosotros en una escuela de comercio en el norte de Francia. Y yo me preguntaba qué iba a hacer en el futuro. Quería pintar, quería ser artista y dije, de esto no voy a ganar la vida. Entonces voy a hacer marketing y comunicación, que es lo que me gusta al final. En definitiva es muy cerca al arte. Es el arte de hablar a la gente, de enseñarle las cosas y de encontrar lo que ellos necesitan para estar felices. Así, haciendo una imagen. Y bueno, pues decir, ¿qué voy a hacer en mi vida? Y la verdad es que después la vida ha sido la que me ha llevado a unos derroteros y a llevarme ahora, a mi edad, a estar metido aquí en cosas de generación Z y de millennials. Entonces, para deciros rápidamente qué he hecho últimamente, no voy a volver. Llegué a España, empecé a trabajar en el grupo Alcampo, fui director de una tienda de gran distribución, o sea que no soy un friki de la web que he venido a más. Llevado mucho tiempo, estaba en el mundo de la distribución. Luego he sido director de marketing en empresas automóviles. De ahí me fui a una web que montamos en el año 2000, que se llamaba Autocity.com, un portal que se vendió cuando hubo el gran boom de internet en el año 2000, a una empresa que hoy es Orange. Y ahí estuve en Orange durante ocho años. Y en el 2008, pues me fui con la... Tenía algo muy claro, no sabía qué iba a hacer. Pero en el 2008 yo ya pensaba, va a haber una gran transformación de todo lo que es el vídeo en redes sociales. Y yo en esa época, en el 2008, ya pensaba que las cosas tenían que ser cortas, que no podíamos hacer largos metrajes y contar cosas así en internet. Por lo menos para lo que es la mayoría de la gente. Y dije, en el futuro no sé qué voy a hacer, pero va a estar relacionado con el mundo del vídeo y de internet. Y estuve, curiosamente, en el 2008 me llamó una empresa y me fichó una empresa que es AMC. AMC es famosa por ser la productora de Mad Men, de Walking Dead, de Breaking Bad, etc. Y yo era director digital en España y en Latinoamérica de ese canal prestigioso. Y aparte de eso, bueno, pues de otros canales que no se sabe que son de AMC, pero como Historia o Canal Cocina. Aquí con Canal Cocina he tenido muchas alegrías, he lanzado una app que tiene más de un millón de descargas, etc. Y bueno, muy bien, me fue muy bien. Y en paralelo a esto, pues como soy un tipo inquieto, empecé en temas de Instagram, que será lo que os cuente ahora. Y bueno, me he metido en todo lo que sale, muchas veces pues diciendo, esto tiene buena pinta o esto va, esto tiene que ver con el futuro, lo que es las Google Glass, por ejemplo. Las congeló Google, pero es algo de futuro. La realidad virtual, también nos metimos en un tema de ver cosas de realidad virtual debajo del agua. Con una máscara como submarina, donde podrías ver entornos submarinos, donde tú te da miedo bucear y no verás nunca eso en tu vida, pues nos ocurrió una máscara virtual que desarrollamos, que no se lanzó, pero tuvo mucho éxito a nivel de comunicación. Estoy metido en un tema de una app relacionada con todo lo que es fitness y coaching. Y luego estoy también en un club que es súper divertido, que se llama el Innovative Thinking de Audi en España, donde estoy con 120 personas de ámbitos totalmente diferentes, desde gente como Chicote, Oristo, Paco León, John Sistiaga, Wally López, Carlos Ginn, gente muy diferente, hay de todo, arquitectos. Y nos mezclan Audi entre todos y a veces están en proyectos y a veces nos tomamos una copa y nada más. Pero la verdad es que es súper divertido ese proyecto de Audi, donde estoy. He sido brand envasador en Instagram para Carrera y para Sony, sigo trabajando también para Sony y puntualmente para algunas empresas. Pero todas mis charlas, hay una persona, las personas que ya me han visto dirán que he pesado, pero es que siempre empiezo mis charlas por el tiempo. Tenemos solo una hora, de hecho. Entonces el tiempo es tan importante en nuestras vidas y siempre lo recuerdo a todo el mundo, seas estudiante o empresario. Es más importante el tiempo que el dinero. Y los que somos nosotros los más mayores, lo sabemos más aún. El tiempo es la evolución. Es como hemos ido evolucionando todos para buscarnos el dinero y dar de comer a la familia. El tiempo es justamente nuestra relación con la familia. Antes nos casábamos una vez, dos, como mucho si eras un moderno. Ahora, si eres argentino, te casas tres o cuatro veces. ¿Hay algún argentino aquí? No, siempre digo esa broma. Y un día la dije y tenía un argentino que daba una charla después de mí. Se había casado tres veces, que era el fundador de Yacom. Entonces, bueno, las relaciones también dependen del tiempo. Antes teníamos mucho tiempo a dedicarle a la familia, ahora cada vez menos. Subcontratamos la educación de los niños a otro. Subcontrato a Amazon que le encuentre el mejor regalado a mi mujer para San Valentín. Subcontrato todos esos momentos que para mí no son de valor añadido. Los subcontrato a alguien para no hacerlo yo porque yo tengo poco tiempo en mi vida. Y también eso está cambiando mucho el tiempo, el concepto, porque desde que llegó la digitalización se nos ha acelerado la vida. ¿Vale? Se nos ha acelerado la vida y los sentimientos. Tenemos al día tantos sentimientos diferentes de amor por una marca, por una persona, de odio por un jefe o por un equipo de fútbol adverso, lo que sea. Y la digitalización ha permitido una cosa, que nos enamoremos de cosas sin verlas, ni tocarlas, ni a veces oírlas. Por eso tanta gente ya se ha casado a través de Instagram, de Twitter, de Tinder, por supuesto. ¿Vale? Entonces, lo que está cambiando mucho también es que estamos ahora en una era después de que al principio de Facebook todo el mundo haya empezado a decir quién soy y a poner su nombre. Mucha gente está volviendo a cambiar, poner nicks y que la gente con ese miedo a la privacidad, pues a volver a nicks un poco más desconocidos. Y hay algo que está llegando muy rápido y Snapchat ha sido probablemente el artífice que estamos en el mundo de lo efímero. ¿Vale? Hoy disfrutas de algo, ves un contenido y desaparece de un amigo tuyo que te lo ha mandado, te parece divertido. Y te interesa el ahora, te interesa muy poco el pasado. Cuando hablas con la gente de la generación Z, yo cuando era niño guardaba las fotos de mis abuelos, las tengo todavía, y los niños hoy, gente joven de 15, 16 años, les dices, oye, no le interesa. Creo que la nostalgia desgraciadamente se está perdiendo. Entonces, cuando subes una foto a Instagram, si subo una foto ahora de Nueva York, la gente me dice, ¡guau, qué bien, estás en Nueva York! Digo, no, no estoy en Nueva York, estoy en Madrid. ¡Oh, bajón! ¿Y por qué? Si la foto es bonita, ¿no? La gente tiene la sensación que en Instagram es para subir fotos de ahora. De hecho, han creado hasta un hashtag para que no tengas que explicar a la gente que esto era una foto del pasado, que se llama Latergram. Si la gente dice, no, es un Latergram, es algo que saqué hace tiempo. La gente cree que lo que se sube a las redes sociales es ahora, si no, ya no es interesante. Estamos viviendo en un momento de hipermanagement lifestyle o lifetime. Estamos gestionando nuestra vida como si fuéramos empresa. Cualquier segundo, hoy estoy en la carnicería, cojo el ticket, tengo 10 segundos de espera, ¡fuuu! Móvil. Estoy con amigos en una mesa hablando, en un restaurante, es el cumple de uno de los cuatro, si hay un blanco, todos el móvil. Ya no aceptamos tener 10 segundos de espera de nada, ¿vale? En parte es culpa de este señor, el que inventó el móvil y cortó ahí el cordón umbilical. Pero también de estos dos que eran amigos y después se odiaron, Bill Gates y Steve Jobs, de jóvenes. Estos tíos, los dos, tienen que ver con todos los que estamos aquí en la sala, es alucinante. Ya no hay nadie en el mundo que no pueda decir yo estoy a un grado de Steve Jobs o de Bill Gates. Los dos han impactado en nuestras vidas. Estamos viviendo este momento donde los jóvenes se informan de forma diferente de la gente más mayor. Y estamos en un momento donde estamos ya disponiendo de muy poco tiempo, porque estamos haciendo tantas cosas al día, consultando tantas redes sociales que no tenemos tiempo para nada. Y eso es el tema de mi tercer libro, porque tengo que escribir un segundo antes de Instagram para diciembre, pero como tengo mucho tiempo libre, también me he metido en escribir un libro sobre ese tiempo que ya no tenemos y que nos está agobiando a todos, que es, pues eso, la pérdida de control de nuestras vidas por culpa de las nuevas tecnologías. ¿Quién es el culpable? Estos dos tíos que montaron Google, porque tú antes ibas al banco, aquí los más jóvenes no lo saben, los que tenemos unos años más, sí, lo recordaremos. Cuando yo llegué a España hace 20 años y iba al banco y decía, ¿puede decirme qué tal va mi cuenta? Sí, a ver, dame tu número de cuenta, que no DNI ni nada a esa época. Número de cuenta, el nombre, sácale tal, la cartilla. Y te decía, no, es que Pepe no está, está desayunando. Y tú decías, bueno, vuelvo dentro de un cuarto de hora. Han llegado gente como Google, te dicen la capital de Tasmania en 0,06 segundos, tú ya no aceptas que el que lleve tu dinero tarde un cuarto de hora en decirte qué dinero tienes en el banco. Entonces estos tíos que han hecho, han, se han llevado lo que digo, lo que Google se llevó, ¿vale? Lo que el viento se llevó, lo que Google se llevó es la paciencia. Ya no somos pacientes para nada en nuestras vidas, ¿vale? Nada. Un call center. Los call center lo que hacen es que te contesta la persona antes de que suene. Ha sonado, pero tú, para ti no ha sonado. El call center ha sonado, han contestado y tú dices, wow, qué buenos, no ha sonado ni una vez. Lo importante es que al WhatsApp solo le tengas que dar una vez para dar un mensaje de voz y soltar. Cuando en Facebook necesitas darle dos veces. Todas esas cosas vais a ver que se van a ir pronunciando cada vez más. Y este tipo también, yo digo siempre, relacionado con Steve Jobs, no lo he puesto hoy, pero es a quien, ¿cómo se llama? A quien madruga, IOS, IOS le ayuda, hoy no lo he puesto. Pero sí que fue el primero en desarrollar todo el tema de las apps. Y las apps han venido para ayudarnos supuestamente, para simplificar nuestras vidas, para que tengamos tiempo, podamos salvar tiempo, podemos ahorrar tiempo. Las apps que nos gustan son apps para ahorrar tiempo. El WhatsApp me permite escribir a un amigo, preguntarle algo y si después quiero cortar la conversación ya no corto. Ya no tengo que comerme media hora de chapa que me va a decir que le ha ido muy mal en el colegio o lo que sea. ¿Vale? Es así de irónico, pero es así el WhatsApp. El Google Map, para encontrar rápidamente dónde ir. Todas las apps en general para ganar tiempo o bien para pasar el tiempo de la mejor forma posible. De hecho los políticos, variados de ellos, ya le han pillado con Angry Birds en el Congreso, pues porque hay que pasar cuatro horas aquí ya que estoy, pues las paso de forma agradable. Pero veréis que nunca tendrá éxito una app para perder tiempo. Jamás oiréis un amigo decirte, descárgate esta app y te vas a perder cuatro horas. Tú dices, pues no, lo veréis. ¿Y por qué? Pues porque cada vez más los móviles y esas apps nos sirven de matadores de tiempo muerto. Más del 75%, creo que ahora son el 95% o si no el 100% de la gente va al baño con su teléfono. Yo tenía un diseñador en mi empresa, que después le vamos a ver en foto, que cuando no estaba en la oficina, no estaba en la cafetería, yo me metía en WhatsApp y estaba online, digo, está en el baño. Digo que el baño es la fuente de productividad de este país y de unos cuantos más. Debería haber mucho más cartelería y anuncios en los baños, porque pasamos mucho tiempo en el baño, con los teléfonos. Y el tema, otra de las tendencias también, que cualquier proyecto empresarial que hagáis ahora mismo, tenéis que tener claro, es que estamos enganchados al móvil todo el día, pero es que no leemos en el móvil. Los blogs son cada vez más un coñazo. Las blogueras se están pasando a Instagram y a YouTube porque prefieren contar lo que están ahí escribiendo y editando y todo eso. En el móvil hay que ser rápido de expresar, porque en pocos segundos tienes que explicar lo que quieres contar y tiene que ser compartible todo lo que cuentes. Yo digo a veces, muchas veces, que una empresa, una marca, una persona, para tener éxito, va a tener que ser shareable o compartible. Si tú no eres una persona compartible, no interesas. Si tú conoces a una persona y te sientas con él a comer una hora y no te ha contado nada digno de contar a otra persona, te vas a quedar en esa comida. Ahora, te vas a cenar con una chica, hablas con ella de mil cosas que le interesan, ¿qué va a hacer? Se va y va a decir, wow, he conocido a un tipo, Phil es genial, y tal, y habla francés y tal, y cual, y además me ha contado y no sé qué. El éxito en general está relacionado cada vez más con las redes sociales, con algo compartible. Y por eso las empresas se están inventando muchas veces. Si no lo tienen, se están intentando inventar historias. Yo tengo un amigo, le contrató una empresa para que se invente las historias de las marcas de su compañía. Pues porque sus marcas de aceite no tenían una historia, entonces le empezó a contar que esto lo montó un señor de Teruel con una cabra y que no sé qué, qué historia más bonita. El storytelling es muy importante porque llega a la gente, te entusiasma, y eso es compartible. Rápido de entender, ¿por qué? Porque cada vez más usamos cuando no debemos esto. Vemos una imagen y lo entendemos todos. Somos unos multitaskers, este es mi diseñador gráfico en su casa, verídico, con todas sus tablets y todas sus historias. Y también vivimos una era del multiscreening, que es también multitasking, que tenemos varias pantallas recibiendo información de todo. Al final, ¿hacia dónde se va a ir tu ojo? Hacia el que sea el más interesante, como en una discoteca, ¿no? Entonces ahí es donde habrá que ser cada vez más sexy, entre comillas. Tu marca deberá ser sexy y atractiva y que enganche a la gente en muy pocos segundos, pues porque si no se te va la atención. Porque el grave problema de nuestra sociedad es la pérdida de atención. Los jóvenes hoy les estás hablando, o tus amigos en una cena, les estás hablando de algo, como tardes tres segundos más en engancharle con el gancho de la historia, se va al móvil o tal, se va a mandar un whatsapp, o dices, oye, ¿me has escuchado? Entonces, eso es el reto que tenéis enfrente. Es que ahora incluso entre amigos hay que ser interesantes. Por eso que hay que tener mucha, mucha locura de prestarse aquí a dar una charla, porque dices, aquí la mitad en tres segundos van a dejar de escucharme, o los políticos cuando están ahí hablando cuatro horas. Hoy hay un tema también en el mundo de la publicidad. Esto es para vuestra vertiente más de marketing. Y es que antes hablábamos, a la época de mis padres decían, aquí hay pobres y ricos, punto. Después hubo pobres, bueno, average y ricos. Después hubo pobres medio, medio, medio pobre, medio rico. Bueno, ya había, eran clases sociales así. Pero después empezaron, vale, urbanito o rural. Bueno, después era un DIN, que era un Dommeling Com No Kids, de una pareja gay que tienen dos ingresos pero no tienen hijos, o una pareja que no ha querido tener hijos. Pero es que ahora ya está acabado, porque este amigo mío, el diseñador, cuando está en su sofá mirando la tele, cuando está en su sofá con un iPad, o cuando está en su sofá con un iPhone, o cuando está en su sofá con otro artilogio, con Netflix o con lo que sea, no es el mismo cliente. Entonces ahora un cliente es tan complicado definir, es muy complicado. Por eso últimamente dicen los millennials, que muchas veces se equivocan, porque los millennials no son los del 2000 hasta hoy, son las generaciones Z. Es más complicado decir cuál es el consumidor. Cada vez más es el fan de una empresa, ¿no? Y ya le importa menos la edad. ¿Por qué está triunfando la imagen? Pues porque es entendible, este señor está en la luna, por lo que se ve, vale, entonces si este señor hubiera tenido Instagram en su día, hostia, el Neil, está ahí en la luna. Es creíble. A ver, ¿cómo no va a ser creíble? Si le he visto en la luna a este tipo. Y es más durable. Dentro de 50 años, aunque te digan que no era verdad que ese tío estaba en la luna, que estaba en un estudio de Hollywood, eso es una de las teorías de la conspiración, tú seguirás pensando que estuvo en la luna, ¿vale? En el 66, 67. Entonces, ¿por qué esto es tan importante, esta fórmula? Que ahora la gente cuando ve a Ronaldo, pone ahí, ¡Ronaldo, una foto! Aunque se mate, aunque se vaya a matar, porque es la única forma de decir a su amigo, ¿has entendido que estoy con Ronaldo? ¿Me crees? ¡Oh! Tengo la foto, ¿eh? Y además es durable. Yo tengo muchos amigos, me saqué una foto con Zidane el año pasado, ¡Wow! Estuvo con Zidane, es amigo de los famosos, tal y cual. Porque a la gente le queda en la cabeza, ¿no? La imagen está triunfando en todos los vertientes. Las redes sociales son todas redes sociales con imágenes o vídeos. Nada escrito. Hubo una app que intentó hacer un Instagram con poesía. Tú podías subir una foto y escribir debajo un texto. Pero la gente dice, ¡Me tengo que leer este chorizo! Como la gente que escribe ahí una poesía debajo de sus textos. Venga, un 10% leerá porque dice, ¡Qué bien escribe! Pero el resto, ¡Ay, qué bonita tu foto! ¿Este no se ha leído el texto o qué? Digo que estoy fatal, que me va todo fatal. Y el otro, ¡Ay, qué bien, me alegro! No has leído lo que ponía, ¿no? Entonces, estamos en el mundo del Internet que triunfa, que es el Internet que no se lee. Digo, el mundo del Internet donde la publicidad ya no se ve. No sabes si llevo este reloj porque me han patrocinado o no. Estamos en el mundo de Internet ya donde no estás viviendo, que es la realidad virtual. Y estamos en el Internet del que ya, el Internet que no se toca, como decía. Lo de las Google Glass y el futuro de Internet es que yo no tenga que hacer nada. Que yo pueda ir al trabajo o llegue aquí y eso, si algunos de vosotros habéis visto Black Mirror, el nose down o la caída en picado, el que hay de los likes y todo eso, que va y cuando llevan unas lentillas y dicen, tienes 7.5 likes en el porcentaje, 8.9 y medio me hace, tengo que acercarme a ella porque si a ella le caigo bien ella subo en ranking en social. Es buenísimo ese capítulo porque es tan cerca a la realidad. Es alucinante. Llega, se cruza con alguien, le pone el número, el nombre, qué edad, dónde le conoció antes, etc. Y no estamos tan lejos. Y estamos también ahora con todo esto del Big Data y todo eso en un momento donde el Internet ya decide por ti. Que ya entras y te dice, oye, pues a lo mejor te gustaría cenar esto, a lo mejor te gustaría ir a tal sitio, a lo mejor busco un viaje a Filipinas y qué curioso que estaba en Google y me entro a Facebook y en Facebook me salen viajes a Filipinas y digo, ¿y por qué lo sabe Facebook? Porque están todos interconectados y ya es un cachondeo. Estamos viviendo la era de la instantaneidad, si os dais cuenta, festival de corto, one shot, one night stand en nivel de relaciones, que tienes una chica, una novia, un novio de una noche, la oferta especial que es todo ahora. Tienes que agarrarlo ahora. Esto es tan importante el concepto de tiempo. Y en Instagram es hiperimportante el momento que estás volando, no el que te has caído y que pones cara de ahí y me he torcido el tobillo. ¿No? Ese es el momento Instagram. Y lo que digo siempre que en Instagram, si yo decía siempre, en Instagram eres el producto, tarde o temprano Instagram acabará ganando dinero con tus datos, hoy digo que en Instagram somos la anuncio. Y estos actores, el año pasado, en los Oscar, ¿quién dice que no le habían pagado al actor los de Samsung para hacerse el selfie? Y si no le habían pagado desde luego que es pues una repercusión es a nivel mundial importante para la marca. Hoy en Instagram yo me voy a París y sin querer estoy promocionando París. Me voy con este avión de Emirates a Indonesia y estoy promocionando Emirates. Saco un vino, vino. Y aquí siempre cuento la anécdota esta que es buenísima, que me subí a este avión y subí una foto desde Amsterdam y dije, ¡Wow! La primera vez que me voy a subir al avión más grande del mundo, el avión comercial más grande del mundo, al Airbus. Me fui a Indonesia y al mes siguiente cuando regresaba me dijeron en Jakarta, ¿Usted es Filip González? Sí, pase a Business. Yo no supe nunca por qué, dije, estoy con mi chica, no hay problema, los dos. Entonces, supongo, supongo que los committee manager habrían visto mi foto en Instagram y dijeron, este chico hay que cuidarlo cuando vuelva, ¿vale? también te dice cuando has estado en Miami o cuando estás en los mejores sitios de comer y el tema tan importante para un restaurante como este pequeño restaurante Buenos Aires donde voy siempre cuando viajo allí, cada mes tenía que ir a Argentina por temas de trabajo y tenían este desayuno, era súper bonito todo, tan Instagram, yo cada vez iba, lo codecaba todo, sacaba la foto y ya, pues mira, cada vez les hacía publicidad, ya cada vez me traían, me ponían una botella de vino con un mensajito y era tan bonito el hotel, un hotel boutique genial allí en Palermo, Hollywood y eso, cualquier cosa hoy que hagas intenta pensar que sea Instagrameable, las bodas tienen que ser Instagrameable, en mi libro hay un apartado especial cómo casarte en Instagram y te explica todo, la impresora para que la gente se lleve la foto de Instagram, el hashtag de la boda o que haya un rincón en tu boda en el local donde la gente vaya a sacarse foto porque mola, es muy de Instagram, hay un bicicleta antigua, un coche, una moto antiguo, cosas así, hoy somos todos influencers, no solo los famosos sino cualquiera que tenga 50 o 100 followers está influyendo sobre tus amigos, ¿vale? hoy Instagram tiene, es como un Twitter pero más divertido porque lleva fotos, toda la gente de hecho se ha ido pasando de Twitter a Instagram, mucha gente que estaba en Twitter para divertirse se ha pasado a Instagram, es un complemento a Twitter y desgraciadamente cuando hay grandes graves crisis o atentados lo vemos pronto que en pocas horas pues los hashtag, las fotos, condolencia, apoyo están en Instagram y cosas duras como esta que esto fue una foto de antes del atentado donde hubo 100 muertos en el concierto de París que estés ahí viendo a la gente feliz riéndose sin saber lo que les iba a pasar en los siguientes minutos ¿no? ¿qué ha pasado? que un día Mark Zuckerberg compró Facebook ¿vale? compró Facebook por una razón concreta y es que se había dado cuenta Mark Zuckerberg de algo importante para él y era que en cuatro años en tres años del 2011 al 2014 los 13 a 17 años se habían ido no entraban no estaban creando cuenta habían perdido un 25% de esta categoría de edad y un 7 y medio de los 18 a 24 probablemente que estos se habían pasado aquí ¿vale? y esto ya no entraban y se dio cuenta de otra cosa y es que Instagram me había pasado Twitter y en porcentaje de uso ya estaba por debajo de Facebook ¿vale? y otra cosa que Instagram era el que más se usaba a nivel de a nivel de redes sociales y otro de los datos importantes es que cuando preguntas a la gente ¿qué factor es más decisivo a la hora de comprar un móvil te dicen para sacar fotos para mandar textos para buscar cosas en internet e-mail ninguno se preocupa por hablar por teléfono ¿sabes? ninguno te va a decir no es porque la voz que se oiga bien la voz de mi querida que tenga una distorsión que pueda manejar los bajos o los graves o los agudos nada todo tiene que ver con internet y el tiempo que hablaba que era tan importante también ha tenido un impacto sobre todo el tema de la fotografía para los que sois fotógrafos os interesa este francés tardó 8 horas en sacar la primera foto después llegó estas cámaras que tú ya podías desplazar contigo con 24 fotos que cuando volvías tardabas 15 días o un mes en tener que revelarlas y amor te la revelaban y tu novia no salía en la foto la que habías conocido en el sur un verano y llegó esto que estaba bien porque sacaba la foto y lo veías en el momento y además la podías regalar esto fue el primer instagram porque aquí podías poner con maricarmen benalmademna 1975 vale con un mensajito te quiero esto era el instagram inicial porque hoy escuadrado han recuperado el mismo espíritu pero lo puedes compartir con miles millones de personas este es otro culpable philip como yo francés que un día dijo y por qué no le pongo una lente a mi móvil vale hace ahora pues unos 20 años que no es hace tanto tiempo para mi por lo menos no me parece hace 20 años que puso una lente a su portada a su smartphone y sacó la primera foto que se ha compartido de la historia sacada desde un móvil y compartida en internet fue la de su hija al nacer entonces se ha reducido el tiempo en sacar fotos pero también el momento el tiempo en compartirlas los más mayores aquí antes había como una nebulosa cuando tú tenías que mandar una foto a un amigo que llevaba 500 megas era pero este me ha petado el correo tengo que reiniciar el router sabes pero estás loco porque me han mandado tres fotos por email tengo que cortar todo aquí empezaron unas plataformas a compartir fotos más masivas flicker para los más profesionales y facebook cuando dijo yo me acuerdo todavía cuando decía a mis amigos facebook te permite compartir 100 fotos de golpe ponerles título y taggear a la gente y eso era una putada porque tú decías te han taggeado una foto del cumple a ver como salgo en la foto del cumple y tú ibas como puedo que no me etiqueten y todas esas cosas ¿no? la foto ha sido uno de los artífices más importantes del éxito de facebook si no hubiera habido la foto pues hubiera ido muy mal facebook no hubiera ido tan bien y cuando llegó instagram tenía que comprar el que era el sucesor el dueño de la actividad de fotos en el mundo ¿cómo nació? este tipo estaba estudiando en harvard y este otro mar zuckerberg le fue a ver un día y hoy estoy montando una página web que se llama facebook ¿te quieres venir conmigo? y este que ponía unos cafés en la cafetería para sacarse un dinerío mientras estudiaba le dijo que no entonces mark zuckerberg volvió 15 días después dijo oye mira ya he montado la web vente conmigo vamos a montar unas galerías de fotos en mi web y el de antes no yo sigo poniendo cafés y este se hizo súper mundialmente famoso y el otro pues estaba un poco fastidiado claro entre tiempo se dio cuenta el otro empezó a tener éxito tal y cual y este estaba un poco jodido entre comillas y con un amigo dijeron oye ¿por qué no montamos un twitter de fotos? él se había ido de becario a twitter y también se fue de twitter antes de que tuviera éxito donde iba se iba o no quería ir como en facebook y lo fastidiaba todo y entonces con un amigo suyo crearon un twitter de fotos pero que llevaba filtros y eso fue uno de los grandes éxitos porque todos éramos fotógrafos frustrados hacíamos fotos para nosotros de bodas de comuniones pero no íbamos por ahí diciendo ¿has visto que bonita la foto de la comunión? ahora como te ponen like mira la foto de un botijo bonita le he puesto un filtro aquí tal tu abuela ¡wow! que bonita la foto del gato sí le he puesto Lord Kevin y tal y este se ha hecho también uno de los chicos más famosos a nivel mundial y más exitoso ¿no? de Stanford hoy nadie puede resistir a Instagram desde el muñeco el perrito más famoso que tiene 6 millones y medio de followers Selena Gómez que hace poco le robaron la cuenta y publicaron fotos de Justin Bieber desnudo Cristiano Ronaldo quien es el segundo más seguido en todo el mundo Obama que muy pronto fue el primer político en apostar por Twitter y yo creo que parte de su éxito en las segundas elecciones la primera fue Twitter y en las segundas elecciones fue Instagram probablemente hoy usan Instagram hasta en los funerales ¿vale? y están todas las marcas y para vosotros que estáis en marketing pues es interesante darse cuenta han tardado algunas marcas pero hoy las marcas más importantes en el mundo son National Geographic que hace algo que es genial el otro día estaba hablando con el responsable de Fox en Europa de Digital y me decía que habían dado la cuenta de National Geographic a 100 super fotógrafos mundiales le han dado la cuenta para que ellos suban la foto de lo que les dé la gana de cuando están ahí en Antártida y tienen fotos espectaculares es la cuenta número uno Victoria Secret no entiendo por qué es tercera Real Madrid lo entiendo un poco Barça menos pero en serio que casi todas las marcas estamos bastante bien representados con el Real Madrid el Barça y Zara vemos también en el puesto 13 está muy bien en el ranking de marcas a nivel mundial hoy Instagram 700 millones de usuarios estaremos ya cerca de los 750 hay más de 30 mil millones de fotos y se suben cada día 100 millones de fotos es una pasada ¿sabéis dónde tienen los servidores esta gente o no? ¿sabéis? los tienen en el polo norte porque calienta eso tanto que es la mejor forma de refriar los servidores imaginaros 100 millones de fotos a quien después se le pone 4.2 mil millones de likes al día y que tienes que acordarte de todo si te ha puesto el like o si no te lo ha puesto si te ha puesto un mensaje te ha dicho te quiero cariño nos vemos luego hoy Instagram es mucho más que compartir fotos para quienes aquí está todo el mundo en Instagram ¿no? todo el mundo es que cuando empecé con esto había 7 de 100 después 20 después 30 hoy ya es como claro ¿tú qué crees? Instagram ha ido entrando voy a ir un poco más rápido porque veo que hay alguno que ya se duerme con todo esto del tiempo el tema de Instagram ha ido evolucionando muchísimo como lo veis hacia el entretenimiento vídeo yo decía necesitamos DM porque tú no puedes decirle a una chica que quieres quedar con ella lo tienes que poner en público delante de todo el mundo pusieron los DM el timelapse el GIF que está tan de moda después para la gente que quería poner fotos rectangulares porque era fotógrafo también se lo dieron empezaron a poner que si la multicuenta podría gestionar varias cuentas desde un móvil el vídeo y esto fue el gran boom es el día que Instagram dijo a estos de Snapchat si no he podido comprarlos porque Facebook quiso comprar Snapchat por 3.500 millones de dólares y el jovencito que lo creó le dijo que no que creo que se lo había tenido que vender pero bueno y que han hecho pues han dicho pues nosotros nos montamos nuestros propios Snapchat dentro de Instagram que se llama Stories que subes una historia que dentro de 24 horas va a desaparecer pues yo ayer por ejemplo me fui a un concierto y probablemente no hubiera subido ninguna foto del concierto porque es oscuro es de noche y no voy a estar siempre diciendo que estoy saliendo todas las noches pero en las Stories pues te subes un selfie con el cantante estamos aquí en lo camerino que divertido tal y cual pues subí 3 y lo habrán visto 12.000 personas entonces sí que fue una una muy buena decisión de Instagram y hoy parece que hay ya de los 700 millones cerca de 300 millones de usuarios que usan Stories el Live muy importante puedes contar las cosas en el momento y hoy funciona vale y también después han ido sacando un montón de cosas que son muy parecida a Facebook los favoritos más de Twitter te puedes guardar fotos de favoritos de fotos favoritas los álbums luego las máscaras de Snapchat luego ahora las Stories puedes localizar Stories por sitios por ciudad por hashtag por eso digo que creo en el futuro de Instagram en televisión por eso porque un día te podrás tumbar en el sofá y decir a ver qué hacen mis amigos y ver como un canal de televisión de tus amigos las Stories con ahora y estadística el Live Chat que te va a permitir hacer en Live una conversación como en Skype han organizado los comentarios como en Facebook para que la gente se entienda más porque antes tú contestaba a alguien pero estaba abajo tienes que volver arriba y hoy que puedas mandar en vez de hablar que puedas mandar fotos y vídeos o emoticonos o lo que te dé la gana ¿cuál va a ser el futuro de Instagram? probablemente la tele como os decía yo que se puede haber Instagram en otro sitio que no sea una pantalla de móvil el tema de la realidad virtual que mañana sacaremos fotos en 360 y que tú puedas ver pues estoy aquí en Galicia y veo antes de ir veo como es Galicia o la punta de Finisterre y el e-commerce para sacarle dinero a Instagram de poder reservar un restaurante directamente hay muchas otras cosas yo sé que Facebook está investigando en meterse en un lío de relaciones personales en montar como un mythic de Facebook porque quiere recuperar a la gente joven Facebook todavía se da cuenta que a pesar de haber comprado Instagram y de haber captado ahí jóvenes se da cuenta que todavía le falta rejuvenecer Facebook y está intentándolo por todas esto ha sido la evolución de Instagram estos últimos años y es increíble hoy para las marcas el mejor sitio es el sitio donde más reaccionan los usuarios los clientes frente a Twitter frente a Facebook a todo el mundo y es por eso que también es la quinta red social que diría incluso que la segunda porque Whatsapp Messenger WeChat es más herramienta de comunicación pura y dura hoy con la instantaneidad y la imagen consigues el engagement que es lo que van a buscar cualquier marca a la hora de promover su y ahora si os interesa os cuento por qué estoy aquí hoy ¿os interesa? pero venga esto es como los conciertos me voy no venga no si me voy me voy no, si en serio ayer se fueron los del concierto y nadie aplaudió porque sabían que iban a volver pues eso bueno voy a contar mi mi pequeña experiencia de vida y por qué hoy estoy dando charlas por ahí o salgo en la sexta el lunes y el sábado estaba en Televisión Española y estoy con un libro y estoy está movida pues eso es lo bonito de la vida es que no sabes qué te puede pasar y lo dijo Steve Jobs ¿habéis visto el discurso de Steve Jobs cuando volvió a su universidad a Stanford? ¿quién lo ha visto? venga Carlos levanta la mano en serio puedes ver YouTube no pasa nada es de joven también de gente mayor bueno ese discurso de Steve Jobs lo tenéis que ver ponéis en Google Steve Jobs o en YouTube Steve Jobs discurso Stanford discurso universidad y una de las cosas dice tres o cuatro cosas pero que son brillantes que os marcarán para el resto de vuestra vida dice si no sé por qué he venido aquí si no tengo ni el diploma me fui al cabo de un año o dos de esta universidad y dijo hago cosas a veces y no sé por qué las hago pero porque quiero hacerla en ese momento pero al final con perspectiva 20 años después digo esto me sirvió de algo esta cosa parecía una chorrada y una de ellas que cuenta por ejemplo es que empezó siendo estudiante empezó a estudiar caligrafía ¿quién se le dedica a escribir? pues aprender caligrafía y tipos de letras y eso fue la diferencia entre Mac y la gente de PC de Microsoft entonces bueno pues porque os cuento esto porque cuando empecé yo con esto no me esperaba estar aquí y al final todo lo que he ido haciendo estos siete años han tenido bastante que ver con todo lo que os he contado antes con la evolución de nuestra sociedad yo en el 2010 trabajaba ya en esa empresa americana de televisión y salió una bueno yo había lanzado la aplicación de Canal Cocina funcionaba súper bien la gente se veía videorecetas en el móvil yo dije que curioso tanta gente interesada por ver las recetas en el móvil hice un estudio de donde consultaba la gente la app de Canal Cocina había siete por ciento que la consultaban desde el baño once por ciento desde la cama cosas curiosas ¿no? y entonces cuando salió Instagram me di cuenta muy rápidamente de que Instagram iba a cambiar la vida de la gente porque en España éramos muy poquitos pero la gente que lo usaba estaba como loca ¡ah! se ha caído Instagram no funciona ¿eh? ¿qué pasa? todo el mundo estaba como loco como cuando no te funciona el WhatsApp ahora y entonces pues dije oye pues voy a un día estaba acostado me levantaba un domingo tranquilamente ¿y qué hacemos por la mañana un domingo? o un sábado o un lunes o un martes cogemos el móvil lo primero miramos nuestro WhatsApp o nuestro Instagram y tal y vi a cuatro usuarios que ponían ¿cómo cómo podría ser yo famoso estar dentro de los populares en Instagram? y yo sin conocerles de nada les copié a los cuatro en un comentario digo esto es como los diez mandamientos de Instagram hacer buenas fotos encontrar un buen titular tener un buen nombre de usuario tener la bibliografía la bio bien rellenada no sé puse como diez mandamientos y me contestaron qué interesante lo que cuentas ese día me levanté digo es que yo sé un montón de cosas de Instagram porque al final todo lo que he hecho toda mi vida ha sido redes sociales o internet y son los mismos estímulos lo que nos mueve en general en la vida es lo mismo siendo en redes sociales o en un pueblo y me levanté y digo voy a montar un blog que se llama Instagramers y creé una cuenta que se llamaba Instagramers y yo estaba súper feliz empecé cómo crear tu cuenta en Instagram cómo conseguir likes en Instagram empecé a hacer unos tutoriales hasta que unos días después me borraron la cuenta de Instagram recibí este mensaje en mi iPhone bueno en mi teléfono que ponían te hemos borrado la cuenta de Instagram y yo con un cabreo ¿y por qué? porque te llama Instagramer y la gente está confundida no sabe si eres parte de Instagram o no y yo me cabré dije sois unos niñatos les mandé un mail a los de Instagram que lo tendré por ahí sois unos niñatos no entendéis nada a las redes sociales yo es un proyecto para apoyar a Instagram y para que la gente aprenda a usar Instagram y dijeron muy bien muy bien pero tienes que cambiar de nombre de usuario y estuve a punto de dejarlo digo no lo hago y unos días después gané un concurso de la CNN de fotografía en Instagram y dije si un franco español puede ganar un concurso en Estados Unidos voy a seguir con mi proyecto de Instagramers y cambié de nombre a IJERS y entonces ¿qué pasó? que empecé con mi blog que se llamaba Instagramers registré la marca en Europa antes de que venga Instagram por si acaso un día vinieran no habían pensado en esa época a reservar la marca Instagram en Europa habían pensado solo en Estados Unidos y yo dije pues yo voy a reservar Instagramers no voy a atacarle no le voy a comprar la suya porque ya sería mala persona pero por lo menos yo tenerla antes que ellos aquí y entonces empecé a crear cuentas que se llamen IJERS I-G-E-R-S que era un diminutivo de Instagramers ¿vale? y una chica de Barcelona me escribió me dijo oye yo quiero montar una quedada con gente de Barcelona que le gusta Instagram digo pues venga monta IJERS BCN así no tenemos problema jurídico y yo voy a montar IJERS Madrid para hacer quedadas y esto fue una de las primeras quedadas quedamos en el mercado San Antón o aquí bien 7 nos hemos conocido a través de Instagram y ahí es donde me di cuenta que Instagram era mucho más potente que Twitter porque tú querías conocer a gente que habías descubierto por fotos y tú la gente de Twitter no especialmente los quieres conocer es un poquito más friki ¿vale? un poco más tequi la segunda quedada y ya éramos como 200 ¿vale? empezamos a hacer exposiciones ¡ay qué chulo! nos ha dejado el ayuntamiento de Madrid una salita ahí en Cibal en el barrio tribal ahí en Chueca vamos a hacer una expo de fotos de Instagram que imprimimos y nosotros estábamos súper felices ya con un reconocimiento personal a nuestro movimiento pero luego me escribieron de Manila y yo todas las noches pues me escribía un tío de alguien de algún sitio yo soy de Kharkiv esto donde es yo me metía en Wikipedia ¿sabes? a veces me decía uno soy de St. John le mandaban o sea ah pues está que viene en Canadá no soy de St. John está alucinido ah vale ok me he aprendido un montón de ciudades por todo el mundo yo lo que hacía era el logotipo cada noche les mandaba un email con su logo y ellos se montaban sus propios proyectos entonces empezamos en Manila después después hubo en Malasia después en México aquí hay mexicanos buenísimo una de las mejores redes de Instagramers en el mundo no sé si tenemos como 40 grupos los hay de México y aquí bueno de hecho son los de DF pero poco a poco la gente empezó a quedar por todo el mundo eso se me fue un poco las manos vale gente aquí en Japón Buenos Aires Toscana Australia Manila Estambul hoy hay 500 grupos de Instagramers en 40 hay 40 en España y en más de 80 países y lo más fuerte es que ese hashtag que creé hoy ponéis AYERS en Instagram y os va a salir 200 millones de hashtag de AYERS otro 2 millones de AYERS France otro millón de AYERS París de AYERS Roma AYERS lo que sea y entonces hemos empezado a hacer de todo yo he casado a gente a estos le pedí la mano a la chica por Instagram me llamó este chico de Ibiza que se había enamorado de una chica de Barcelona y le pedí yo la mano por Instagram publicando esto por él vale después han tenido un niño también este niño era fruto de uno que presenté de Fuerteventura con una chica de Murcia un día me ha venido Telefónica y me ha dicho queremos montar una Instagramer Gallery en Madrid y tenemos desde hace 3 años ya no la pequeña exposición que era a 200 metros de la Fundación Telefónica sino una expo con 25 fotógrafos todo el año arriba no sé si imprimimos unas 10.000 fotos al año y por aquí pasan 300.000 personas cada día bueno cada año a visitar la Fundación Telefónica damos workshops damos todo tipo de clase una X-Top Model que estuvo hace poco fotógrafos damos charlas allí con gente famosa con Fran Perea John Sistiaga Wally López Chicote y Sasa Weiss han venido un montón y os invito a seguir a X-Gallery y a X-Madrid porque es donde solemos publicar estos eventos tenemos una X-Academia que va por toda España el mes que viene estará por Galicia impartiendo cursos de cómo se usa Instagram tenemos hasta una X-Map que es como un regreso al futuro porque es hacemos mapas digitales con la foto de la gente que hace por Instagram y tú cuando vas a un pueblo o un sitio te recomiendan los Instagramers donde sacar las mejores fotos tenemos una plaza de los Instagramers en Girona y el segundo hashtag del Barça yo soy de Real Madrid el segundo hashtag del Barça es que me llena de Orgullo que tiene medio millón de fotos de fotos de Aysers FSB y que lo promocionan ellos ¿vale? he estado en la Fórmula 1 yo nunca hubiera pensado irme con este tío a los boxes de Monza de McLaren y con Button o estar llevando la cuenta de Movistar a nivel mundial y estar en los boxes contando lo que eran las carreras desde dentro a través de Instagram ¿vale? y esto fue curioso como operación porque la web de Movistar me pusieron a mí disfrazado de motero y pusieron aquí Felipe estará este fin de semana retransmitiendo las motos ¿no? esto es algo que va a pasar cada vez más es que las empresas se llama un takeover las empresas dan a un usuario el mando de sus redes sociales ¿vale? tenemos cosas que nos han pasado fabulosa este Jean-Claude de Instagramer Marseille que montó su grupo de Instagramer Marseille que tiene 20.000 usuarios un día por ser Instagramer Marseille e Instagramer Francia fue detectado por Apple y empezó a salir en carteles gigantes por toda Europa fotos sacadas por Jean-Claude Luan pero es que el día que fue el CEO de Apple a Marsella le llamaron para que hiciera visitar el Museo Marítimo de Marsella él a a a algunos de los hombres más poderosos del mundo son cosas curiosas ¿no? ¿quién le hubiera dicho a Jean-Claude que iba a acabar en esas historias subiendo fotos a Instagram? yo empezaba a salir en un montón de sitios de revistas en Brasil en Turquía en Estados Unidos por todos lados los medios muchas veces cuando hay algo nuevo me escriben para decirme oye ¿qué ha hecho Instagram? ¿por qué? ¿qué ha pasado? y esta es una de mis publicaciones preferidas ever forever ever esta es el fundador de los Igers está en el Homepage Festival ¿y qué se ve? a mí con un mojito rodeado de tías y de eso no sé qué es lo de Igers y el fundador pero es un trabajo cojonudo ahí hemos salido en Vogue un montón de sitios y el tema curioso fue el día que ya Instagram como esto iba tan fuerte y es difícil para Instagram no ver que está haciendo Instagramers y entonces un día me llamaron y me dijeron oye que nos gustaría entrevistarte entonces pues tengo estoy muy contento de tener una entrevista ahí en el blog de Instagram donde bueno tenía que contar cómo funcionaba Instagram pero lo mejor del mundo lo que yo nunca hubiera pensado es que un día me fui a San Francisco para un Instameet y los de Instagram me llamaron y fui a visitar al Community Manager que me había borrado la cuenta en Instagram y fue divertido es como eso es lo que me gusta de esta historieta es de cómo cambia la vida en unos años dedicándole muchísimo tiempo por supuesto no ha sido cuestión de suerte le habré dedicado este proyecto cuatro o cinco mil horas de mi vida no lo sé pero que todo es posible con lo cual aquí tampoco quiero hacer una sesión de autoayuda pero todos los que estamos aquí os puede pasar cualquier cosa mejor que sea algo positivo mejor que sea algo que hayáis deseado o por lo menos soñado ¿no? y yo creo que en este caso pues fue el caso de esto de Instagram Instagramers entonces tenía que contarlo en un libro si os habéis dado cuenta no he hablado de mi libro ¿vale? no venía a hablar de mi libro en mi libro más o menos lo que lo que lo que podéis ver lo que podréis leer en el libro es hay toda una parte sobre qué es Instagram y qué qué significa a nivel social más allá de lo que son las fotos hay toda una parte práctica por qué por qué pierdo followers por qué los robots me ponen like por qué este hashtag no funciona de todo tipo de preguntas que os podéis hacer y en la última parte bueno hay una parte también de Instagram para foodie Instagram para música pues están los love of lesbian está el director general de Spotify bueno ahí está Alaska y Viviana John Sistiaga Mixi Muerta bueno un montón de gente que ha participado unos 50 colaboradores que cada uno explica cómo usa Instagram y cómo cree que Instagram tiene que ser importante para su promoción y al final del libro ya he dejado como 10 o 12 historias increíbles de cosas que han pasado que he visto de estos dos que se que se enamoran porque una se equivocó le escribió un chico que no era el que tenía que escribir dijo ay qué guay tu foto Saúl y el otro le dice no no es que yo no soy Saúl ¿qué tú crees? ah no se empiezan a escribir se han casado el año pasado vale o una chica que dice este chico se llama como el hermano de mi abuelo pero se separaron durante la guerra civil y no se volvieron a ver toda la familia eran como 8 o 9 hermanos y ella dice es que este chico se llama Esteban Vivo tal y cual y se llama exactamente como el hermano de mi abuelo y le escribió este chico vive en Amsterdam y era su primo cosas así de bonitas y se han vuelto a ver hay cosas y hay historias muy bonitas en el libro porque quería que sea justamente eso que haya una parte pues de cosas que he visto que he leído que que pasan en Instagram todos los días y que lo pues eso que lo resume en una cosa son mucho más que fotos y lo que digo siempre que Instagram en Instagram las fotografías o los vídeos son una excusa para conocer a gente y a mí ha sido una excusa para estar aquí y conoceros a vosotros muchas gracias ¿hay la entrega de diplomas? ¿ahora o no? ¿entrega de diplomas? ¿sí? ¿ya? bueno no sé si cinco o diez minutos si tenéis alguna pregunta o si os queréis iría corriendo a casa hola bueno primero gracias por la charla y la pregunta es si hay un momento del día en la cual en el cual es mejor o peor publicar en Instagram o sea para conseguir likes o algo así bueno en general antes de todos los cambios de algoritmo era mejor publicar en el momento en que la gente estaba usándolo que eran por la mañana levantándose en la cama tomando los transportes de común en común el metro el tren y tal en esos momentos de espera el mediodía muy parecido a Twitter de tres a cuatro cuando la gente acaba de comer su amigo de enfrente le deja su coge su móvil y él también y se da en su momento de social media y luego por la tarde y hay muy buenos resultados en general a última hora diez y media once once y media toda esa gente que a lo mejor lo que hay en la tele lo ve pero como de segunda pantalla no le interesa ya tanto y está ahí eso es la teoría ahora lo que pasa es que Instagram ha cambiado el algoritmo y te puede modificar bastante porque tú no sales a lo mejor a tus amigos no les sales en el momento que publica a lo mejor sales dentro de tres horas o dentro de dos lo ha fastidiado todo un poco pero yo creo que mi apuesta ahora seguiría siendo esa estar por la mañana primera hora a mediodía pero yo siempre publico por la noche siempre es muy raro que publique antes depende donde tengas tu público yo tengo un público también de mucha gente de México y de Latinoamérica y pues me interesa más que sea por la tarde que bueno pues que ahí ya están despiertos y digamos qué cantidad de publicaciones es buena hacer durante el día o sea hay como una cantidad digamos no hacer más de tres o no hacer menos de tanto a ver no hay una regla sí pero yo personalmente nunca recomiendo más de dos sabes ya me parece que tres bueno venga como un máximo pero para mí subir más de tres fotos qué pasa que a veces tengo además con la modificación del algoritmo a veces me parece antes he entrado y he visto tres fotos seguidas de una amiga mía no las ha subido las tres seguidas pero Instagram ha pensado que esta chica es muy amiga mía a veces se equivoca y mucho ¿vale? porque tengo un amigo argentino que dice que no ve a su mujer y su mujer no le ve a él con lo cual quiere decir que no se interesan para nada el uno al otro según el algoritmo de Instagram entonces pero en principio en principio yo diría que subir dos fotos al día está bien más yo no lo haría y después pues hay que evitar dejar tu cuenta parada durante 15 días o un mes pero bueno ¿qué tan recomendable es ahorita que se suben como cinco fotos seguidas en una sola publicación? ¿eso si es positivo o es mejor subir de a una? a ver yo al principio me parecía que era demasiado Facebook y es un título de una de las entrevistas que tengo ahí me parece en el periódico de Cataluña donde decía que Instagram se está Facebookando han puesto la posibilidad de que hagas galería de que si quieres contar algo en foto y que crees que se merece más que una foto ese evento puedes subir cinco al principio no me gustaba mucho porque era se convertía en Facebook pero ahora al final digo mira si yo tengo prisa voy pasando las fotos así le pongo like o no y si hay algo que realmente me interesa y veo que tiene cinco fotos los voy a mirar con lo cual es algo opcional que a mí no me hace perder tiempo lo que sí me di cuenta cuando salieron los vídeos es que en general la gente le dedica menos tiempo a los vídeos la gente muchas veces pasa sobre el vídeo ni pone like ni nada porque es tengo que mirarlo va a durar 15 segundos y como os decía antes es que somos cada vez más tacaños a nivel de nuestro tiempo libre vale entonces obtienes un contenido súper interesante y por eso que la gente que recibe comentarios el algoritmo tienen en cuenta los comentarios que te ponen amigos son comentarios de así guay qué bonita la foto por lo que tengo entendido comentarios de menos de cuatro palabras no tienen tanto impacto en Instagram como si te escribiera gente frases más largas Instagram dice wow tiene este chico más engagement porque la gente le escribe cosas más coherentes le dedica más tiempo ¿no? una pregunta con relación a los influencers hay una distorsión de que una persona que tenga equicantidad de seguidores creo que al principio mencionaste que ya después de 50 mil o 100 mil no sé seguidores ya es un influencer no eso lo he mencionado pero quizás en el libro pero aquí no hoy no creo no al principio si hablaste de la cantidad de seguidores que tiene una persona y que quizás pudiera funcionar como un influencer eso fue al principio ¿fue aquí? algo así ¿hoy lo he dicho? ¿aquí voy? ¿o en la entrevista antes? no aquí voy lo que pasa es que hace poco leí que con relación a los influencers es que precisamente se da el caso de que porque tiene muchos seguidores ya pretende ser un influencer y no necesariamente es así porque si tú no si tú no influyes en un nicho no hace que cambie o que adopte cosas por ejemplo lo que tú haces pues no estás influyendo en nada entonces quería saber más o menos qué piensas sobre los influencers en sí y cómo funcionan vale lo que he dicho antes es que somos todos influencers tengamos 50 o 100 followers vale no he dicho a partir de 50 mil porque un tipo puede ser influencer en su categoría con 5 mil followers pero a lo mejor es el maestro en pesca deportiva y todos los que le siguen son tíos que le encanta la pesca deportiva vale le pasa a un amigo mío que no sabe nada de redes sociales pero todo lo que sube es pesca deportiva y tiene 800 followers sin haber hecho nada si tienen más que gente que trabaja en social media ¿por qué se ha dedicado a la pesca deportiva y no hay nadie que sube fotos de eso en Instagram? entonces realmente influencer puede ser desde bastante pequeño si tienes una audiencia de calidad vale luego así si las agencias es verdad que en general te dicen oye ¿cuántos followers tiene? pues pinta bien a partir de 30 40 mil bueno vale hay que ver cómo los ha adquirido también porque hay mucha gente que compra followers desgraciadamente exacto que no son orgánicos pero el demás de que no orgánicos incluso que son falsos son robots porque orgánico puede ser compras agentes podría ser paid comprados pero reales pero es que el peor problema estos orgánicos no son orgánicos son de pago y que son falsos ¿vale? entonces porque el tema con las marcas por ejemplo y el marketing de que la marca cada día más con el tema de la influencia de estas personas están utilizando más los influencers pero que no necesariamente realmente influyen en el hábito de consumo de uso de las personas os doy un ejemplo muy rápido y no quiero que sea una ya una de una regla fija etc es verdad que hay muchas chicas en el mundo del blog que tienen un porrón de followers muchos de ellos de Japón de no sé dónde tal y cual y le pide una agencia aquí que hagan una campaña en España y a lo mejor no tiene tanto tirón ni efecto compra directo y a lo mejor hay personas que están con una comunidad más pequeña pero mucho más que hacen mucho más caso a una chica mayor que esas blogueras pero que lleva años recomendando cosas y la creen y la siguen y le tienen mucha estima entonces sí que es verdad que ahí las marcas tienen que ser las que lo evalúan el Rubius este verano con lo de Fanta yo creo que ha sido una buena apuesta porque Fanta Coca-Cola y todo esto tienen un problema de posicionamiento para los jóvenes que es mejor que pegar ahí algo fuerte con uno de los que es un referente para los jóvenes para que Fanta vuelva a ser una marca de jóvenes aspiracional entonces ahí cada marca tiene que decidir ¿vale? después hay una cosa que siempre me preguntan yo por ejemplo tengo 250.000 followers y tengo solo 1.500 a veces 3.000 a veces 4.500 no sabes por qué ¿por qué mucha gente tiene un 1 un 2% de likes cuando los que tienen 400 tienen a veces un 20 o un 30% de likes sobre sus followers? pues cuando más grande es tu cuenta más vas perdiendo contacto con tu comunidad segundamente está impactando más el algoritmo gente que tiene 200 followers en general tú sigues a la vez 200 también con lo cual ves las fotos de todos ellos les pones comentarios les pones likes es mucho más fácil lo ves en entorno de adolescentes los adolescentes suelen tener las cuentas en privadas últimamente ¿por qué? porque a ellos les interesa entre ellos los del colegio los del instituto a ellos no les da igual que hace un australiano que hace pintura bonita o la gastrónoma de allí ellos quieren saber el instagram lo usan para saber dónde está el uno dónde está el otro y entre ellos se tienen que poner likes porque si no el día siguiente dicen es que el otro ya no me pone like desde un tiempo y tienen unos ratios de likes súper alto los adolescentes ¿vale? pero son entornos que a lo mejor no van más allá de su círculo de relaciones y yo lo voy a tener que dejar lo siento porque me encantaría quedarme más pero tengo un evento ahora a las 6 y cuarto a la otra punta de Madrid pero muchísimas gracias cualquier cosa gran duda que tengáis me podéis escribir a través de instagram un DM y me podéis preguntar lo que queráis si no lo habéis leído en el libro o en el blog os puedo contestar ¿vale? muchas gracias aplausos 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 aplausos